Hola a todos, bienvenidos a Bordados a Mano con Mickey Roo. Hoy estoy realizando una labor personal y quise compartirlo con ustedes. Estoy realizando unos cubrebocas caseros con tela, espero les agrade, les guste y les sirva en algo esto que les voy a enseñar. Yo estoy cortando ahorita unos rectángulos de tela, estoy utilizando esta es tela de sarga, es un retazo que tengo y pues voy a hacer más cubrebocas de estos con esta tela, ustedes pueden utilizar la tela que ustedes quieran, ya sea franela, ya sea popelina, tergal, no sé, alguna tela que ustedes tengan. Vamos a cortar, yo lo estoy haciendo de ancho, no, este es de largo, 20 centímetros de largo y de ancho lo estoy cortando de 17 centímetros. Estoy realizando estos rectángulos, aquí ya tengo dibujado otro, solamente para cortar ya, aquí ya lo tengo, vamos a pasar a coserlo, si no tienen máquina, pues lo pueden realizar con costura a mano. Bien, entonces vamos a pasar a nuestra máquina, en este caso lo voy a hacer a máquina y como les dije, si no tienen máquina, pues lo pueden realizar con hilvan. Bien, aquí ya vamos a proceder a coser y de lo que es lo largo, que son los 17 centímetros, es lo ancho, no lo largo, vamos a dar un pequeño doblez, en esta forma, ya sea que lo hilvanen o que lo pasen a máquina, como ustedes lo gusten hacer, por la orillita es un pequeño doblez y es nada más, muy delgadito. Del mismo lado, vamos a cortarle aquí, bien. Del otro extremo, no del mismo lado, del otro extremo, vamos a hacer lo mismo, el mismo doblez delgadito, pequeñito, la vamos a pasar la costura. Así de angostito, para que también no se nos haga muy gruesa nuestra costura. Bien. 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 Una vez que ya hemos terminado de los dos lados, de lo que va a ser el largo de nuestro cubrebocas, ahora nos pasamos a lo que es el ancho, vamos a quitar todos los hilos que no nos, que nos quedan aquí. En lo ancho, donde va a ir lo que es el elástico, vamos a hacer un poquito más ancho, que será como de, vamos a medirlo aquí, como de centímetro y medio, vamos a hacer el doblez de los extremos, donde va a pasar, aquí le damos un pequeño doblez, ahí así. Y, ves por aquí donde va a pasar lo que es el elástico. Muy bien. Aquí deberíamos de ponerle un alfiler, pero no me gusta trabajarlos con alfiler, porque a veces se me, no soy profesional en la costura, mis amigas, se me rompen las agujas si le pongo alfiler. Bien. Ahí está. Del otro lado también le vamos a dar el pequeño doblez. Del mismo modo, del otro lado vamos a hacer el doblez. Y un pequeño doblez donde va a pasar la costura. Y un pequeño doblez. Y un pequeño doblez. Y un pequeño doblez. Como les indiqué, no soy profesional en la costura. Pero vamos a hacer un intento en realizar nuestra labor. Bien, aquí ya terminamos nuestro pequeño cuadro que va a ser el que nos va a cubrir. Bien, vamos a cortar todos los hilos que nos quedan. Bien, tenemos nuestro cuadrito o nuestro rectángulo ya cosido. Vamos a ponerle nuestra liguita. Esta liguita la conseguimos en la mercería. Es la más delgadita. Nos sirve muy bien para esta labor. Y vamos a utilizar 30 centímetros de largo de nuestra liga. Si ustedes lo requieren un poquito más largo, pónganle un poquito más. Cortamos dos a la misma altura, al mismo nivel. Y vamos a pasarlo con un pequeño segurito. Déjenme ver, tengo por aquí mi seguro. Lo tenía por aquí y ya se me escondió. Acá está. Con un pequeño segurito vamos a hacerle aquí una... Es difícil porque está delgadito el este... Ya con eso, ahí así. Una vez que entre ya, con eso pasa. Y pasamos nuestro segurito por lo que es el doblez de los laterales. Vamos a hacerle un pequeño nudo al final. Ahí está. Vamos a cortar lo que sobró. Y vamos a esconder nuestro nudo. Ahí está escondido. Aquí terminamos el primero. Y vamos a meter el segundo hilo. Elástico, no hilo. Estos los pueden... Una vez que los ocupemos, los podemos lavar, desinfectar y volver a reutilizarlos. La misma persona que lo esté usando. Bien, aquí ya lo metimos. Vamos a hacer nuestro nudito. Como lo dije al principio, lo pueden hacer con cualquier tela que tengamos disponible en casa. Ya que por momentos... Pues ahorita a veces no hay cubrebocas en las farmacias. Y pues, podemos hacer nuestro propio cubrebocas. Ahí está. Ya escondimos el nudo. Y aquí ya tenemos listo nuestro cubrebocas. Como pueden observar, fue fácil, sencillo, rápido. Y como es de tela, lo podemos lavar y reutilizar. Desinfectar antes de todo y volverlo a reutilizar. Ojalá les haya gustado, les agrade. Esto que quise compartir con ustedes, que lo estoy realizando para mi familia. Y pues, que les sea de utilidad. Ojalá les agrade, les guste. Como siempre, regalen un me gusta. Y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por su atención.